Presidente de Venezuela, señor Nicolás Maduro, al podio, por favor. Presidente de Azerbaiyán, presidente del Congreso Mundial de Energía, altas autoridades de gobiernos, empresas dedicadas a la energía, universidades, centros de investigación. Quiero agradecer de manera muy especial al presidente Endoram por esta invitación a nuestra patria para participar en esta edición número 23 del Congreso Mundial de Energía. Junto a tantos amigos conocidos, socios de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, y muchos otros amigos de esta nueva geopolítica, de esta nueva geoeconomía que ha empezado a brotar en este mundo multicéntrico, pluripolar, que en todas sus dimensiones comienza a surgir, a evidenciarse, a florecer. Muchas gracias, presidente. Estamos muy felices de estar en Estambul, de haber compartido con usted una extraordinaria jornada de trabajo, y de poder compartir con el pueblo de Turquía todos los esfuerzos que se hacen por la estabilidad política de esta importante nación, nación de cruce de caminos, de historias tan importantes para el mundo que está por venir. El debate de este Congreso es muy importante, los temas que aquí se van a tratar. Se está hablando de una transición en el mundo de la energía, sometidos al surgimiento de nuevas tecnologías y a la necesidad de preservar la vida en el planeta. Hay un gran esfuerzo en el mundo por el surgimiento de alternativas en el campo energético. Y una transición que se fija en el horizonte de los próximos años en el plano de la mitad de este siglo XXI. Venezuela, durante 100 años, ha sido un país productor y exportador de energía, de petróleo. 100 años que han marcado la vida económica, política, cultural de nuestro país. Estábamos viendo las imágenes del golpe de Estado que se intentó contra usted, Presidente Norgán, y que el pueblo de Turquía derrotó. Y bueno, Venezuela ha vivido imágenes como esa, producto de que tenemos la reserva petrolera certificada más grande del planeta Tierra hoy por hoy. Y como lo llamaba el Comandante Chávez, los vampiros imperiales insaciables la quieren poseer para torcer el brazo al desarrollo natural del surgimiento de un nuevo mundo en la energía, en la economía y en la política. Bastante de eso sabe de estas batallas geopolíticas por un nuevo mundo el presidente Putin. Venezuela, hoy por hoy se ha planteado la diversificación de su modelo económico. Porque la implantación del modelo petrolero implicó un proceso de instalación de mecanismos dependientes de esa inmensa riqueza que no permitieron que la globalidad de las potencialidades de nuestra economía pudieran surgir durante el siglo XX. Es solo en este siglo XXI que comienzan a aparecer las primeras señales para un desarrollo diversificado de nuevos motores, de nuevas fuentes de riqueza. Es el gran reto que hoy por hoy tenemos. Sin dejar de ser un país energético, un país petrolero, que lo vamos a seguir siendo, comenzar a ser un país con nuevas fuentes de riqueza física, material, financiera. Venezuela ha logrado en los últimos años establecer un marco constitucional y legal sólido para el manejo de nuestros recursos naturales y sólido para ofertarlo a las oportunidades de inversionistas. Y venimos a este Congreso a exponer en las distintas mesas de trabajo las oportunidades de inversión para todas aquellas empresas, para todos aquellos países que quieran llegar a Venezuela a compartir en razón del respeto a nuestra soberanía, a nuestra constitución, a nuestras leyes, la oportunidad de una inversión de beneficio mutuo del ganar-ganar. Las inversiones petroleras han sido afectadas en los últimos dos años por un sistema de establecimiento de precios que sin lugar a dudas ha desestabilizado el mercado y ha abatido los precios a niveles no sostenibles ni por naciones ni por empresas. Los precios petroleros que hemos tenido son los más bajos en 40 años. Los más prolongados en algunos casos, muchos más casos de los que se conocen, han estado por debajo de los precios de los costos necesarios de producción y muy por debajo de las posibilidades de inversiones para la reposición de las capacidades de producción petrolero de países grandes, medianos y pequeños. En este Congreso de Energía ha llegado la oportunidad de que los países productores de petróleo de la OPEP y los países productores de petróleo no OPEP definitivamente nos pongamos de acuerdo en una ruta para estabilizar el mercado petrolero, para lograr precios realistas y justos, que permitan las inversiones para reponer los inventarios, que permitan las inversiones para nuevas tecnologías y que permitan también colocar los precios justos, necesarios del energético más importante que tiene hoy por hoy la economía y el planeta tierra, el petróleo y que vaya estableciendo nuevos mecanismos no especulativos, no sujeto a los vaivenes de factores extraños a la actividad económica energética. Los dueños de este recurso fundamental energético del petróleo, los que los procesamos, debemos tener el papel de mando en los nuevos mecanismos para establecer la estabilidad del mercado, para garantizar la reposición de las inversiones y para garantizar un nuevo ciclo de precios estables, justos y realistas. Es uno de los elementos fundamentales que queremos compartir, debatir y ojalá, hinchalá, ojalá el próximo miércoles 12 de octubre los ministros de energía de nuestros países reunidos lleguemos a un acuerdo que abra que abra la oportunidad de demostrar en términos prácticos que si es posible una nueva alianza de productores. No solo es posible, en su corazoncito me dirán las empresas transnacionales presentes, privadas, con las cuales muchas tenemos extraordinarias relaciones, en su corazoncito se moverá de manera positiva, favorable a nuestras búsquedas, a nuestras estrategias, a nuestros planteamientos en la dirección de estabilizar el mercado y los precios. Ojalá todos estos esfuerzos demuestren para los próximos seis meses un nuevo mecanismo, nos den la oportunidad de construirlo y como le decía el presidente de Azerbaiyán y lo conversaba con el presidente de Turquía y lo hemos conversado bueno con el presidente Putin con nuestros hermanos países de Lopet nosotros estamos planteando construir nuevos mecanismos para la estabilidad del mercado energético petrolero para precios realistas y justos de un ciclo de diez años y así lo vamos a proponer en las jornadas de trabajo bilaterales y en las mesas de trabajo que vamos a compartir mercado y precios estables realistas para un ciclo que nos permita una expansión económica energética de las inversiones una expansión financiera estabilidad estabilidad y cada vez más estabilidad compartimos el criterio de ir construyendo una matriz diversificada de fuentes de energía Venezuela además como muchos de ustedes socios saben Rusia Italia India España está certificando lo que seguramente será en los años por venir la cuarta reserva gasífera del mundo en el norte de nuestra patria en el Caribe suramericano allí está una reserva gigantesca de gas igualmente Venezuela comparte la construcción bueno de una matriz diversificada integral dinámica y del derecho de los países del sur y lo decimos como presidentes del movimiento de países no alineados hace tres semanas recibimos su presidencia y parte de estos debates los compartimos con más de 120 países del mundo debemos garantizar fuentes de financiamiento y de acceso a las nuevas tecnologías caras tecnologías para acceder a las fuentes de creación de energía por la potencia del sol de los vientos de las aguas de los mares de la energía nuclear con todas las medidas de seguridad para su uso pacífico para generar energía eléctrica y otras formas de existencia de la energía compartimos la necesidad de construir una matriz integral donde en este siglo XXI en esta etapa de transición todos los pueblos del mundo todas las naciones tengamos derecho a acceder a tecnología al financiamiento y al desarrollo le agradecemos profundamente presidente esta invitación y cuente usted siempre con nosotros para compartir las buenas ideas y los buenos esfuerzos en función del desarrollo y la apertura de nuevas fronteras para la justicia para el desarrollo compartido y para la paz muchas gracias